Es un delincuente, el señor es un gángster, repito, es un ampón. Todo lo que diga Yunes Linares no tiene ninguna autoridad ni calidad moral. Por eso vengo hoy a presentar la denuncia. ¿Quién le dio a abandonar el cargo? Por supuesto que no tiene calidad moral para poder representar a las sociedades de la Cunzana. Yo tengo que representar respecto a las instituciones. En este sentido, lo que sí puedo dejar pasar para conocer a las autoridades encargadas de identidad y que tengan los elementos para que el gobierno tiene de la gran necesidad. No le salen las cuentas a la Auditoría Superior de la Federación en varios años. En todo caso, las observaciones, las denuncias que se han presentado por las observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación han venido desahogándose, se han venido esclareciendo y en todas y cada uno de los casos se ha venido dando la documentación que ha estado el destino de los recursos públicos que el gobierno de Veracruz recibió. ¿Y Veracruz terminará sin adeudos? Porque son gente honorable. Propuso a tres personas, tres de ellas relacionadas a tres relacionadas en el ámbito del poder judicial. En realidad, uno de ellos ya fue magistrado del Poder Judicial del Estado, el licenciado Franco Pia Bonilla, que por cierto ha sido el procurador general de justicia más joven que ha tenido Veracruz en el gobierno del gobernador Rafael Hernández Cochoa. La otra, la licenciada Patricia Montelongo, actualmente es juez de Tito en el Estado de Veracruz. Y la otra, la licenciada que también trabaja en el Poder Judicial, que tiene una amplia experiencia y un gran trabajo que acredita precisamente el poder ser propuesta a la legislatura del Estado para integrar esta nueva situación. ¿Cuál es su relación ahorita en estos momentos? ¿Eso dependerá del calendario de la propia gobernadora? ¿Cuál es su relación ahorita en estos momentos? ¿Cuál es su relación ahorita en estos momentos? La legislatura podría ser muy buena, muy invitante de este conjunto político. Respeto lo comentado y soy el principal interesado efectivamente en que se investigue cualquier acto de corrupción y más consecuencias. Y como lo dije anteriormente, como no debo nada, estoy a vestir a cualquier tipo de investigación en lo que se refiere a mí o a mi familia, porque estoy claro de que tengo la copa.